De los creadores de la historia de los santos de Tlaxcala, presenta 5, 4, 3, 2, 1 Dear Brother Hoy estarás nominado a una noche de mucha diversión Algo nuevo, algo diferente, algo que me miras intensamente Estarás nominado a una diversión extrema De mucha música, de mucho ritmo Un concepto nuevo y diferente Aquí, en Tlaxcala Espectáculos, show performance, sorpresas y mucho más Y si te portas mal, vivirás la expulsión Ahora sí, bienvenido Bienvenido a tu casa Bienvenida Dear Brother Dear Brother Con la mejor música y ambiente Con la mejor música y ambiente Dear Brother Han pasado el control Dear Brother Get up Comunidad universitaria Comunidad universitaria Al confesionario Beer Brother Open Gangnam Star Open Gangnam Star Ponte listo Iniciamos con la diversión Un lugar nuevo Innovador Donde van organizaciones Expulsiones Sorpresas Y más Ya estás listo Estás en la casa Del Beer Brother Acabo de vigilar Y ver tu diversión El mejor DJ del estado DJ Palivic DJ Palivic Chavos, chavas y comunidad universitaria Listos para incursionar en esta aventura Nueva para ti Beer Brother Beer Brother Tú estás nominado Bienvenido Aquí comenzamos Con la cuenta regresiva A ser tu diversión Prepárate Dear Brother Te vas Dulce Recru pozwol Acabo de vigilar Ad NASA Parra Ti J Parra